...que hizo el Ministerio de Defensa, ¿no? Sobre... Yo creo que en ese comunicado hubo un error en ese momento. ¿Por qué? Porque en ese comunicado no debió decir que hay ambas diagnosticadas en Haití, porque en este momento ni la CDC, ni la OPS, ni el Ministerio de Salud, ni ninguna institución de entero crédito, ha confirmado por estudios microbiológicos de que sí está ambas en Haití. Hubo 12 pacientes con una intoxicación, con una carne algo descompuesta, dos de ellos fallecieron, estamos hablando de Haití, y diez están en convalescencia, pero no digamos que no sea ambas. Lo estamos diciendo. Pero en este momento, ese diagnóstico no se ha establecido por estudios microbiológicos. ¿Qué me considera usted que deberían esperar entonces a los anteriores y se comunicanos? Totalmente. ¿Y qué es lo de carne, doctor? ¿Lo habían cumplido a esas personas sin que tienen toda su vida? No sé si es al cerdo o de vaca, solamente la nota periodística habla de carne. L, L, M. L, M, A.